Buenos días. El camino de la vida cristiana como camino de amor y de justicia no es un camino fácil, es un camino exigente y en la línea de la conversión del cambio de vida va exigiendo más de nosotros mismos, de nuestra propia humanidad. Hoy nos habla de la compasión hacia cualquier prójimo y de la compasión y del amor incluso al enemigo. Precisamente en la práctica del amor donde nos es más difícil consiste la plenitud de la vida cristiana como amor. Jesús nos va enseñando a hacer más eficaz el amor hacia las personas, incluso con los amigos. Nos va llevando el Señor a una justicia. La pregunta que nos hacemos es, ¿estamos nosotros dispuestos a recorrer el camino del amor como justicia, como compasión, como servicio? Gracias, Dios les bendiga.